hola buenas jugones que tal estamos bienvenidos otra vez al canal como veis seguimos con el Nomoria es un juego que realmente me está viciando mucho vale más o menos estábamos donde lo dejamos lo que pasa que al tío este acordaos que al tintero le dimos muchas tareas pero como veis le hemos cambiado ha hecho todo lo que le dijimos vale y ahora está preparado para hacer stick para loom vale que loom lo necesitamos que es lo de la tejedora vale para hacer las camas y bueno escudos de madera y cosas de estas lo de las camas veis tenemos cuatro camas hechas pero de paja como veis aún tenemos aquí para hacer las camas las más sofisticadas también como veis nos ha dado tiempo de hacer cuatro perdón un barril y tres cajas de estas vale aquí hemos hecho una porque hemos encontrado gemas y para el algodón vale hemos quitado veis que aquí teníamos muchas maderas las hemos metido todas aquí dentro creo veis que contiene esto veis pino vale lo bueno de las cajas es que veis te deja tener hasta 32 objetos entonces claro con las cajas y los almacenes ganan mucho más entonces que más hemos hecho nada más no mucho más pero si como veis tenemos el problema este de la bebida teníamos la posibilidad de hacer una destilería vale que podemos hacer vino cerveza y té así que vamos a empezar a hacer como tenemos mucha fruta no sé si tenemos mucha pero vamos a empezar a hacer sobre todo vino vale vamos ahora que estamos haciendo el vino vamos a pillar toda la fruta esta que tengamos aquí y la vamos a pillar porque no quiero quedarme sin comida porque comen fruta no solo beben vale tenemos que cortar todo esto tenemos muchas tareas pendientes el miedo que me da siempre es encargar muchas tareas demasiadas tareas y que se queden se quede todo a medio de hacer vale en esta sala de aquí es donde tenemos estas cositas para hacer los workbench y cosas de estas boot el sawmill este veis no lo podemos hacer aún el de stonecuter stone mason si que lo podemos hacer así que también lo vamos a hacer lo vamos a poner aquí a ver que a ver aquí aquí no podemos lo vamos a poner aquí a ver que podemos hacer con este aquí vamos a hacer otra sala para más sobre todo para el tema de el loom este vale que nos falta mira ya lo mira ya lo podemos hacer lo vamos a hacer aquí así también podemos hacer lo de las camas y ahora intentaremos asignar las tareas a ver quién me hace estas cosas y quién deja de hacerlas vale no están asignados vamos a ver un momento las profesiones vamos a ver más que nada vale esto lo hace que lo hace el bootcuter vale me hace todo esto en el metal que hay el metal de momento el metal lo debe hacer el minero a ver el miner no el builder no así que necesitaremos el blacksmith que hace el blacksmith smithing tal weapon crafting no de momento no el farmer vale el farmer sí que es el que me hace lo de la ropa perfecto y aparte lo de la agricultura así que a lo mejor le vamos a quitar vamos a quitar el howling no que creéis si no si porque de momento todo esto no lo necesitamos y van a tener que empezar a hacer lo de la ropa que ya lo tenemos preparado vale el rancher es el que se encarga quién coño se encarga del vino a ver a rancher animal tal cooking desert brewing no a ver vamos a ver alguien se tiene que encargar de esto si no vamos a hacerlo de la bebida y si no asignamos a nadie es un problema vale elaborar cerveza eso está perfecto pero y el vino quien coño lo elabora porque hemos dicho que hacemos vino bueno lo vamos a poner por si acaso vale vamos a ponerlo por si de acaso vamos porque veis aquí lo que estamos haciendo es vino no cerveza vale vamos a ver quién lo hace ah míralo para 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 esto a quién es esta vale 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 el ranchero efectivamente perfecto pues ya está no nos preocuparemos ya por esto veis la bebida estaba bajando teníamos que hacer una fuente pero claro no mira veis ole mira todo el trigo que estamos teniendo esto es perfecto que no sé dónde lo vamos a guardar el trigo no sé dónde se guarda a lo mejor aquí con las semillas grano y todo esto vamos a ver a ver semillas grano vale perfecto incluso podemos poner aquí más cosas no aquí no pero a lo mejor aquí aquí solo tenemos solo tenemos eh stone chisel vale los bloques están al otro lado y nada y aquí nada y aquí piedras uff bueno no sé qué deciros eh esto igualmente lo van a guardar algún sitio os lo digo ahora a ver no viene nadie mira aquí ya tenemos más cosas hechas a ver este tío que está haciendo vale vale chair vale vale perfecto lo de las camas lo tiene que hacer a ver a task with loom ah 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 nos falta una silla y la silla y la silla no la pueden hacer esta gente de aquí vamos a ver mmmm plan for shape no sé si lo hacen mmmm no sé si lo hacen automáticamente si te falta algo por si acaso lo vamos a poner aquí y vamos a quitar esto de momento vale a ver si conseguimos hacer en este vídeo esto de aquí lo de las camas y a ver que necesitamos para para el dinner room mesa supongo y cosas de estas que como veis no veis gran idel vale 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 los que están ocio los que no hacen nada irán aquí a la gran sala vale lo malo es que atrae otros gnomos no digamos vale algunos diner room cambio de signen como vale solo las los diner room pueden ser asignados como gran sala de momento no lo vamos a activar porque de momento no quiero que vengan más gnomos como veis el tiempo pasa muy a poco a poco llevamos el primer año el onceavo día de la primavera pero es que realmente es muy lento el juego eh cosa que me gusta porque los que van demasiado rápido mira los árboles ya me están creciendo perfecto cuánto tenemos de vamos a mirar una cosa eh items stockpiles todo lo que tenemos items trade items food todo lo que podemos poner para tradear bueno de momento lo dejamos así si la bebida sube o no sube vamos a ver si sube o no sube la bebida en teoría se tiene que guardar aquí vale veis si tenemos 5 de vino vale vino 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 perfecto yo no se si les gusta más el vino que la cerveza pero la cerveza de momento no podemos hacer o eso creo yo eh vale vamos a ver aquí beer no tenemos grano aún vale y esto si el stone mason que nos puede hacer vale eh muy bien esto lo necesitamos stone hammer stone axe no messager esto ya lo estamos haciendo y aquí que necesitamos vale 2 3 4 knife también y cuchillo no cuchillo no podemos hacer no esto es hoja de cuchillo y esto es el cuchillo que necesitamos evidentemente la hoja de cuchillo y que el carpintero nos haga el hilt es como os decía cuando va avanzando esto y el hilt este a ver donde lo tiene el carpintero aquí que es el debe ser el mango vale pam 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 ya está vale pues sigamos vemos estos juegos es lo que tiene eh cuando a medida de que vas avanzando vamos a craftear unos cuantos porque este utiliza blocks y ya está a medida de que avanzas vale esto vale un momento pausa porque esto ya que lo tenemos vacío que puedo hacer para borrarlo un suspend ¿no? vale no tenemos nada lo suspendemos y move to no se puede no vale esto está suspendido lo que quiero es destruct no se puede y esto se puede hacer alguna cosa hacemos así ¿no? vale 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 ya lo hemos quitado ole perfecto como esto de momento no sobra lo quiero tirar todo para adentro no tener nada aquí fuera pero de momento no puede ser también nos lo he enseñado he tirado he encontrado gemas que de momento no se para que me sirve veis he llegado al a la menos nueve pero de momento no quiero seguir más para abajo porque hay más peligro de encontrarte según que bichos y cosas raras vale eh sigamos vale aunque también soy tonto porque he quitado este está bastante lleno por lo que veo eh sí aquí que hay el barril no tiene nada ah bueno la comida va está en esta aquí no era aquí la madera perdón es que me he confundido digo a ver si he quitado la comida y aquí tiene veis la hostia de cosas que recoger mira todo lo que ha crecido vamos a esperar un poco más para recogerlo también veis se le suma un huevo de trabajo porque tienen que pillar todo esto y aquí que tenemos eh bueno plank, chiselle y sticks vale plank tenemos que hacer muchas eh yo no sé es un no parar eh a ver aquí plank for check cha 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 ta 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 vale plank pues lo repeat repeat vale así en teoría lo dejamos como en automático veis este lo creo que es lo que tengo no ah mira plan repeat aquí vale pero de momento nada y este como va en el uno vale le falta una silla vale cuando tengamos esto haremos las camas eh es importantísimo para que duerman bien como veis ahora que duermen aquí duermen mucho menos osea que son camas de paja eso lo me dio para hacer 4 como veis no lo hice desde aquí eh creo que fue desde aquí a ver cloud no wood stone donde coño lo hice ahora no lo he visto antes no 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 una cosa que tenía. Es que creo que era esto, eh. A lo mejor me lo he pasado, no lo estoy viendo, pero... Pues no sé dónde coño lo hice. Ahora no me acuerdo. Pero más allá de hacer camas simples y mira, es mucho mejor. Ves, la bebida está en 40, no sé por qué... O no le da para hacer, sí, tenemos cinco más aquí de vino. O no beben vino, que puede ser. Esto lo tenemos que recoger. ¿Vale? Las semillas estas y el trigo. El trigo hará así. Por ejemplo, si vamos aquí y le ponemos a la distillería cerveza, ¿veis? Ya podemos hacer cerveza. Que a lo mejor es lo que haremos, ¿eh? Le daremos un poco de cerveza, que les gusta más la cerveza a los enanos, ya lo sabéis. Vale, este estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Este, vale, el knife blade. Y este, cuando acabe, tiene que hacer el... check, loom, crate, 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 crate. Le hemos dicho que haga... Ya los ha hecho. ¿Ya creéis que ha hecho los...? Vamos a ver aquí un momento. A ver, knife. Sí, vale, los ha hecho. Pues podemos hacer... Tenemos tres, cuatro... Cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro... Vale, perfecto. Muy bien. ¿Veis? Poco a poco vamos haciendo cositas, ¿eh? No está mal. A este de aquí le vamos a decir que deje de hacer... A ver, no, vamos a cancelar uno, caga estos dos y ya está. Tenemos esto aquí, los árboles están creciendo, así podemos talar sin tenernos que ir a la quinto pino. ¿Veis? Todo esto lo he mandado talar, pues son árboles que no... Y podemos hacer terreno para que crezcan. Vale, tenemos esto aquí, que por cierto, creo que podemos hacer un barril más, ¿no? A ver, build, storage, barril... No, no tenemos. Pensé que había hecho y... A ver si... Vale, storage, crate... No tenemos aún. Vale. Bueno, pues de momento... Vale, la bebida sube, ¿veis? Tendríamos 40 en el lugar de ir para abajo o vamos para arriba. Muy bien. ¿Y este qué? Vale, chill for you. Vale, 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 vale. Vale, needs plan, a crude and ban you. Vale, 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 vale. Vale. Nos va explicando aquí todo, ¿eh? Como veis. Ya os digo, ¿eh? El juego sí que es verdad que si lo... Veis los gráficos y tal, decís, hostia, vaya castañón. Sí que es verdad que es muy lento, ¿veis? Llevamos 20 minutos de vídeo y hemos avanzado 3 días. Es verdad que lo podía poner el tiempo por 2. Pero no quiero... Aquí te equivocas un pelín en alguna cosa y se te va la partida a tomar por culo. Y llevo un buen rato, ¿eh? Este es el tercer vídeo. Normalmente se me alargan a 50 minutos. Ponerle una hora, dos horas. Pero entre vídeo y vídeo he ido avanzando. Os dije que avanzaría sobre todo lo que está haciendo el carpintero. Y... Estela, ¿eh? Estela el tiempo que se tarda, etc. Por cierto, eh... Workshop... Cloth, ¿no? Ya lo estamos haciendo. Esto ya lo hemos hecho. Gemas no me interesa. Metal. De momento no. Militar y de momento no. Y aquí el... Vale, este necesita... Sure, pero... Lo podremos hacer también. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Vale. Alguien tiene que hacer... Eh... Sillas. ¿Este puede hacer sillas? Sí, también puede hacer sillas. Y encima las puede hacer de... De piedra. Yo no sé quién irá más rápido porque a estos le hemos dicho que hagan sillas también. ¿Puede ser o qué? Vale. Chair. Vale. Y... Este... Plank, 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 plank. Plank. Pues... Más plank. Y repeat. Vale. Coño, sí. A ver, calla. Si lo tengo repetido ya, fuera. Vale. Esperemos que hagan las sillas. Esto es lo que le falta. Perfecto. Lo de las camas... ¿De las camas? Es que me tiene... A ver. Espérate que salga de aquí. Me tiene intrigado porque yo en algún sitio... En algún... Ah, aquí no, no. Aquí, coño. Forniturnes, vale. Vale. Alarma, tal, 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 tal. Camas, ¿Veis? Pero no tenemos... Me daba solo para hacer cuatro porque como teníamos paja... Del principio del juego. Lo podía haber hecho al principio, pero... Se me fue la castaña. Vamos, otra vez. A ver, le puedo hacer... Torchas... Bueno, en torchas no estaría mal, ¿eh? Hacer alguna. Dresser es un vestidor, creo. ¿Dónde este las puede hacer? Este le estamos dando... Anda que no le estamos dando curva a este tío, ¿sabes? Pero bueno. No nos va mal. Torch. Le damos stick y... Enigual. Que cual sí que hemos pillado. Tenemos seis. Así que podemos hacer una, dos, tres. Cuatro, va. Este es el que no para de hacer. Supongo que cuando este... Es lo que es en todos los juegos, ¿vale? Este es el básico, el carpintero. El show miller ya es... Seguro que podremos hacer muchas más cosas. Igual que este solo puede hacer... Bloques, ¿vale? Que son del mismo... El stonecutter puede hacer bloques. Y este, el stonemason, ya puede hacer mucho más. Pues esto pasa exactamente igual. La destilería... Vale. Vamos a cancelar el vino. Y vamos a hacer cerveza. Repito. Vale. Cervecita buena, que seguro que les gusta más. Vale, perfecto. Esto ya lo hemos quitado. Muy bien. Esto lo tienen que recoger. Ahora viene este tío a recogerlo. A ver, a ver, a ver dónde coño lo lleva. Abajo, abajo. ¿Dónde coño lo lleva? ¿O no ha cogido nada? Aquí. Ah, no. ¿Dónde es este? Ah, vale. Lo coge directamente de aquí. Vale. Coge el grano directamente de aquí. Esto de aquí. White cotton seed. Y las semillas, ¿dónde coño las teníamos? Yo creo que tenía un sitio para semillas, como son esto, ¿no? A ver, a ver. Plank. Seed, clipping, grain, vale. Ring. Mil. Ah, vale, 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 vale. No. Vale, yo creo que ya está bien. Pero aquí no lo atrae directamente. A lo mejor es porque está lleno. Aquí le pondremos una... Ya veréis como cuando pongamos barriles. Tenemos que hacer un huevo de barriles, ¿eh? Pero es que... Este tío, claro, es que no... Podríamos hacer otro, ¿eh? También os lo digo ahora, ¿eh? Pero bueno, necesitamos gente, así que no... Necesitamos gente, ¿no? No nos da con... Necesitamos gente, pero tampoco sé muy bien si viene gente. Acordaros de esto de aquí, del dinner room. Vale. Lo que pone aquí, ¿eh? The world, the world... Es que trae gnomos, no sé. Si ya trae gnomos, no... No sé. Vamos a esperar. Tampoco hay... A este ritmo no me va mal. Porque como veis, aún estamos en el 12 días. El juego va lentillo. Pero bueno, tiene que ir así. Vale. Esto ya lo tenemos casi... Aquí se puede hacer alguna cosa. A ver... Agricultura. Vale. Esto es planta y tal árboles, ¿no? Digamos. Cultivar y cosechar árboles. Pero bueno, llámelo plantar, ¿no? Vale. Esto ahí... Sí, lo... A ver... Grow. Plant. Good. Big fruit. Vale. Feltries. No. Esto no, ¿o sí? Clipping. Estos no tienen fruta, así que me da igual. Good clipping es pillar las ramas y todo esto. No, mira. Bueno, 23. 3, 23. Podemos clipear 23. Vale. Pero no tenemos más semillas. Pero bueno... Vamos a hacer esto, ¿no? Plantar. Y plantar, ¿no? ¿Qué decís? ¿Esto es lo correcto o no? ¿O no es lo correcto? A ver... No sé qué decir. Vamos a probarlo así. Ya está, va. Tampoco... Tampoco... He pedido que... Me... Estos de aquí, ¿no? A ver... Eh... Feltries. Todo esto de aquí, ¿qué? Está todo... No me quiero quedar sin... 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 Sin madera. Vamos. Vale. Mira, ¿veis? Necesitamos una cama más para... Mira, esto ya está listo. Vale. Loom. Tío, me decían que aquí hacía... Bueno, esto a lo mejor serviría para hacer camas, ¿o qué? Vamos a craftear dos... Esto, ¿vale? Y este de aquí, ¿qué puede craftear? Joder, no me joda. Solo plan. Su puta madre. Bueno, vamos a hacer que haga. Pues está mal hecho. Porque lo que no se puede hacer es este primero que este. Sí que es verdad que como veis en el menú... Está primero. Y que primero teníamos que haber hecho este. Pero claro. Necesitábamos el... Es curioso. Esto no está muy bien implementado el juego. El juego no sé. Creo que aún está en Early Access. No creo que esté acabado. Y seguramente lo acabarán de implementar. Porque veis, esto es un fallo. No puede ser que para hacer este que solo hace plan... Primero tenés que hacer este que sí que realmente... Este hace un huevo de cosas. Si yo sé que solo hace plan... Este lo iba a construir su puñetera madre. Pero bueno. Lo que vamos a hacer entonces es... Si quieres que os diga la verdad. Es... Vamos a cancelar lo que le hemos dicho. Que haga esto que ya lo tenía en principio asignado. Y fuera. Y esto... ¿Aquí qué? ¿Cómo van con esto? Vale. Y aquí qué. Vale. Bueno. Esto es la bebida. Esto tiene que ir más rápido, eh. ¿Cuánto tenemos? 18. Esto tiene que ir más rápido. Lo de la bebida, eh. Porque nos estamos quedando sin bebida. Veis aquí. Este almacén está nada. Este sí que está todo. ¿Qué coño esto? Ah, mira. Las antorchas. Qué chulo. Y las podemos poner... Por ejemplo, aquí. A ver. Build. Terrain. Tatatatatatatata. Vale. Torch. Tenemos cuatro. A ver. A ver. Aquí... Quedará chulo. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a empezar por la... Uno. Vamos a poner una aquí. La dos. No, coño. Chula. Aquí no. Tenemos la cero. Una aquí. La menos uno. Que vamos a quitar esto. Que ha quedado mal. Vale. Y la vamos a poner... A ver. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Sí. Tenemos tres aún. Aquí una. La menos dos. Vamos a ponerla aquí. Y la menos tres. Vamos a ponerla aquí. Y de momento ya está. Porque tampoco creo que no teníamos más. Vale. ¿Veis? Qué chulo queda. Vale. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? ¿La silla? Aquí tenemos una silla. No sé por qué cojones me piden silla. Si tenemos aquí una. Aquí en el barril no tenemos nada aún. Este sigue con el rollo plank. Aún no. Vamos a ver este que es el que más mint. Este que está haciendo. Nada. Stonesword. Vale. Stonehammer. Lo tengo que apuntar porque voy haciendo cositas. Y no... Fortnite es como un horno, ¿no? Algo así. Vamos a mirar. Se puede hacer desde los dos menús. Stick. Vale. Crater. Vale. El barril lo cancelamos. Necesita plank del somnibar. Vamos a cancelarlo. Vale. Vale. Y este va haciendo nada. Muy bien. Vale. Perfecto. Y este amigo ya nos ha hecho lo que... Vamos a ver si podemos hacer las putas camas de una vez. A ver. Aquí. Eh... Ta-ta-tan-ta-tan. Vale. Bed. Hostia, no. No me deja hacer camas. Ya tenemos la ropa, ¿no? Dorno. Strokebed. Ahí estamos. Ahí lo tenemos, ¿no? A ponerlas aquí. Y lo que no me explico es por qué... A ver. Vamos a hacer estas. Lo que no me explico es por qué coño he tenido que hacer esto. Las... ¿Cómo se llama? El bedframe este. Si no me los va a dejar... A ver. Build. A ver si me pone... No, 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 no. Extra un bed es lo que podemos hacer. Y bed de las otras, ¿no? A ver. Crafter and Carpenter's Workshop. Sí, esto sí. Pero el carpintero, como veis, tampoco... A ver. Bed. ¿Veis? Any mattress que se hace... Pone aquí... En el tailor, vale. Que el tailor sí que es verdad que no lo tenemos aún. Vale. Este puede hacer camas normales. Vamos a ver una cosa. Eh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. ¿Qué necesitamos para hacer esto? A... A... Cualquier... Un hueso. Vale. De momento podemos hacer camas de estas. Bueno, hacemos uno, dos... Cuatro, ocho. Vamos a hacer... Otra más. A ver. A ver. Aquí. ¡Oh! Eso nos ha acabado. No, coño. Es que... ¿Ves el follón que llevo encima? Esta cama no era. Era esta cama. Dieciséis podemos hacer, así que... Vamos a poner aquí. Aquí. Vale, perfecto. Ahora ya pueden dormir todos. No sé si abrir ya esto para que venga más gente. Bebida va subiendo. Que, por cierto, ¿cómo va? Porque se nos acaba... No, no, aún nos queda. Vale, perfecto. Ahora veis, tenemos todo esto aún. El saumir, vale. Perfecto. Esto vamos a hacer que nos haga... Unos cuantos bloques más, por si acaso. Y vamos a empezar a... Vamos a seguir minando, ¿vale? Para empezar, vamos a hacer un poco más grande este de aquí. Vamos a bajar. Esto nos ha quedado como el puñetero culo, así que... Lo que vamos a hacer es... Aquí. Aquí. Una más. Y... Una más aquí, vale. Vamos a bajar una más. El uno. Y aquí sí, lo que me gustaría... Podemos hacer habitaciones individuales, pero no sé si las voy a llegar a hacer. Así que... Menos uno, menos dos, menos tres. ¿Veis? Esto de aquí son gemas que encontramos. ¿Vale? Menos cuatro. Esto es... Como veis, esto se ha derrumbado, esta parte. ¿Veis? Estos son más gemas que podíamos... Pero en el momento no lo voy a hacer. Siete. Ocho. Nueve. Hemos llegado al nueve. ¿Vale? Así que... Vamos a bajar una más. Escaleras. Para abajo. ¿Veis? No acabo de nunca acertar. De cojones ponerlas. Pero bueno. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Esto que me lo hago un poquito más grande. Vale. Y podemos... Coger aquí, así. Así. ¿Y esto me lo va a dejar hacer o no? Es que es tan amarillo. No sé por qué. No. A ver. No. Los he quitado. Esperar otra vez. Otra vez. Que me cago en la hostia. No. No. No sé. ¿Qué he hecho mal ahora? Bueno. Vamos a dejar pasar el tiempo. A ver si... Puede ser que estén todos sobando. Ah, no. Coño. Porque están pausa. Gilipollas. A ver. Construyen o no construyen. Les tengo que... Les tengo que... Ahora sí, ¿no? Vale. Vale. Muy bien. Ahí va. Aquí. Ah, vale, vale, vale. Tres gnomos han llegado. Cojonudo. Pues no había abierto. A ver. Population. Doce. Vale. Asignar profesión. Dos builders. Farmer, farmer. ¿Estos qué son? ¿Qué profesión es esta? A ver. Vamos a mirar. No. Les tenemos que asignar a profesiones, ¿eh? Son los tres que han llegado. Eh... Popopopopam. El amigo este. Bootcuter. Este lo vamos a... Builder. Y el otro... Miner. No, es que Miner. La verdad es que no los tengo muy... Farmer. Solo tenemos ranchero. Vale, 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 vale. Pero espérate que tengo que mirar. Vale. Los he asignado así, ¿vale? Tenemos que empezar a poner nombres porque no los voy a conocer a todos. Eh... Eva, Bar, Butter... Si queréis poner el nombre de alguien, me lo decís y yo lo pongo, ¿eh? Eh... Luz. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Eh... Vamos a ponerle... Eh... Vale, creo que... Una vez sales y entras... Vale, están puestos todos. Lo que no estoy mirando... Lo que no estoy mirando es realmente en qué son buenos. Vale. Quiero decir... Quiero decir... Este sí... Este sí... Los tres que han venido... Vamos a ver aquí donde están. Creo que eran estos de aquí, estos tres, ¿no? No los he puesto... No, no, a Minero no he puesto ninguno. Ranchero. Creo que a este le he puesto de ranchero, pero... Skills... Mining... Ah, bueno, mira, muy poco... Stone carving vale aún... Boot carving 7... Metal working... Oh... Hijo puto, no sabe hacer nada... Vaya puto inútil... Vale, pero es fuerte, ¿eh? Fitness tiene, así que me puede hacer... Carving team muy mal... Mining... Masonry... Stone carving... Vale... Bueno, lo miraré más adelante porque me... No es que me agobie, pero... Lo tengo que mirar con paciencia... A ver qué podemos hacer... Y cómo lo podemos hacer... Nos podemos asignar a... Según qué trabajos, el carpintero, qué... Vale, tenemos... Ah, los podemos poner a lo mejor de... Militares, ¿no? A ver, una cosa militar y qué pasa aquí... Enir Squad... Formation... Oxidions... Uniformes... Buah, tío... Imaginar todo lo que hay, ¿eh? Fijaos que no os quiero... Para hacerlo... Os quiero agobiar con todo lo que hay, pero es que... Es todo lo que lleva esto... ¿Este qué está haciendo? Nada ya, ¿no? Ehm... Mold... Fornex... Vamos a hacer una... Fornex... A ver, un momento... Wild workshop... Nada... Nada... A ver... Stone... Stone Mason ya lo hemos hecho... Stone Carver... Tenemos uno que serviría muy bien para esto... Eh... Bachershop... Kit... Ah, mira, una cocina, ¿no? Tenemos una mesa... Vale, pero lo pueden... Craftear, ¿no? Y aquí no la podemos poner, ¿no? And the dinner room... No... Vamos a ponerla aquí... Vale, perfecto... Y... Eh... ¿Qué más? Esto lo tenemos... Eh... Any Fortnite... Hostia, veloz de esto... No sé qué... Pero esto lo podemos hacer desde aquí, ¿no? A ver... No... Aquí he visto, ¿no? Os podéis creer que no sean de cojones... He visto lo de él... Claro, ya lo puede hacer uno de estos... No, este no puede hacer nada... No... Este lo podía hacer... Este lo podía hacer... No... 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 Vale... Vale... Si puedo hacerlo... Tenemos para hacerlo... Y... Eh... Había otra cosa que podía hacer... Que necesitamos... Eh... A ver... Este... Esto... Esmelter... Este primero... Esto... A ver... El Carpenter lo hace... Pues ya no lo he visto... Aquí, coño Vale, necesitamos plan Perfecto Lo único La fundición, el fornace, lo que es Ah, vale, y esto es un fuelle Vale, perfecto, pues Pam Eh, uno Vale, y este Hemos dicho que me tiene que hacer el Fornace Vale, que tenemos Diez blocks Y tenemos once Así que este, este sigue haciendo El blocks, vale, perfecto Bueno, ya lo tenemos todos, eh Y escuchar una cosa, y Eh, mira Una de 4, 4, 8 Y 4, 12 A lo mejor cuanto más camas ponemos Mejor Nos viene más gente La bebida va subiendo muy a poco a poco Que por cierto, no sé si Eh, le quedan 5 Vale, muy bien Vamos a ver Eh, 12 Y del 3 Que son los que están y del Los mineros, ¿no? Supongo Ah, no Los rancheros Vamos a quitar un ranchero Este tío Sword, axe, crossbowl Vale, estas son las de esto Pero que más Equipamiento, nada Skills, mining Marston, stone carving Carpentry, 11 Metalworking, 14 Armor, crafting 13, tinkering Animal, husbandry Vale, este puede ser cazador Alguna cosa de estas, ¿no? Por lo que Y howling, de momento nada Así que ¿Dónde está este tío? Lo podemos cambiar de Vale Este, ¿dónde estaba? Este lo vamos a cambiar Y Va a hacer builder de momento Y farmer, a verá Eh, tototototan Y del builder Los builders de momento Estaban drinking Bueno, no están haciendo Tampoco mucho Idel Rancher este Bueno, que haya un ranchero Ya me va bien Aunque un farming más No vendría mal, eh Están No me están haciendo Nada de esto, tío La madre que los parió Esto sí que me lo han recogido Esperar un momento Otra vez Botcuter ¿Cuántos tenemos? Tres Bueno, tenemos tres No Pero claro Están crafteando Así que El tío este Que acaba de venir O sea que era muy malo ¿No? Con el A ver Era muy malo Con Botcuting 7 Sí que era malo Sí A ver De los Builders Este Carlos Aún es peor Vale Jordi Que soy yo Bueno, sí Este sí ¿Vale? E iba otra vez Le he dado a la Que no era Vale Este lo vamos a poner También Bootcuter Más que nada Porque hay la hostia De curro por hacer Vale Falta hacer esto Esto lo tenemos Este ya no hace falta Que haga nada más No se puede Lo vamos a suspender Se pone en rojo Perfecto Así Y este Está haciendo planks Hay alguien asignado Sin asignar Bueno Aquí en teoría Los que están haciendo planks Son estos de aquí Pero bueno No sé a qué velocidad van Por cierto No tenemos mucha madera ¿No? Lo que creo Tenemos aquí los cuchillos Ah, muy bien Pero Lock El tema Lock A ver Foot ring Weapons armor Furniture Foot ring Weapons armor Furniture Stray containers Vale Stray piles Items A ver Boots No Como puedo saber Lo que tenemos La bebida subiendo Tengo que ir Uno a uno No, claro De alimentos No Tenía uno Que ponía madera Creo Alimentos interior Madera, piedra, tierra Vale Contents Vale Entonces Vamos pillando Chisel Bed frame 9 Vale No Madera, piedra, tierra Semillas, armaduras Planks Stoppile Este es el general Este es el general Fruta Es este de aquí Fuera creo Este de aquí Planks Chisel Stick Pero no lo tenemos Por lo que veo Vale Vamos a subir Un 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 piso Y esto Y esto Tiene que ir A tomar por culo Todo Si no No vamos avanzando Como veis Hostia mira un animal Ha caído del cielo Por lo que he visto Aquí Felt grease Todo esto Quiero que me cortéis Pero Todo esto Macho Esto es que me dejo aquí Esto es que me dejo aquí Y todo esto Vale Y esto que Y esto Eh, eh, eh Y esto que podemos hacer con esto Plante 14 Pueden ser 11 Vale Eh No Felt grease Wood clipping Vale Esto A ver si no lo hacen todo esto Porque si no Al momento como comida tenemos No me No quiero tampoco Fliparme demasiado Vale Y otra cosa Mariposa Eh Storage Great Tengo tres Vale Vamos Aquí hacer uno Aquí vamos a hacer Otro Otro Veis que así Y aquí incluso Podemos hacer Otro Vale Perfecto Eh, barriles Teníamos para hacer Un momento No, barriles No me han hecho Vale No pasa nada A ver Este tío Que está haciendo ahora Vale Table Tienes que hacer Tienes que hacer Plank Por un tubo Tío Papapapapapapapapam Vamos a hacer que haga Y este La bebida Ya está bajando Vale Tenemos un poco de grano Debe quedar poco ¿No? Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Por lo que veo aquí Ah, mira Y este ya está Muy bien Y aquí también Tenemos que hacer lo mismo Agricultura Growth Aquí Dijimos que lo haríamos ¿Y qué ha pasado? ¿No? Ah, ya está En principio Lo tienen que hacer también Mira que tenemos Más peña Eh Vale, vale Stocking Craft item Craft item ¿Dónde están los Bootcuter Shopping Vale, vale Bien, bien Stocking Item Vamos a hacer que bajen Un poco Porque si no A ver Eh Vale ¿Dónde está el Bootcuter? Workshop Agricultura Vamos a decirles que Holding Nada De momento Que se dediquen A lo suyo A ver si así podemos Cortar Todo lo que hemos dicho De cortar De momento la comida No nos importa Va bien Este está haciendo Vale Perfecto La bebida Va bajando Claro Es que también Somos 12 Ahora Vale Vale Vamos a bajar Una planta más Como teníamos esa Vale Mira Aquí Esto Vale Vale Minimum Wall Voy a hacerlo así Aquí igual 3 Hasta aquí Esto lo vamos a hacer Un poco más grande Muy bien 10 9 9 La 9 Esto queda feo De cojones Así que vamos a largarlo así Ah No se le capulló Así Lo iré arreglando poco a poco Esto sí que por ejemplo Aquí Fuera Y esto también Fuera aquí Vale Muy bien Y aquí Veis Esto aquí Marca Ya veréis como aquí Os lo quiero enseñar Bueno Cuando hagan todo esto Veréis que Bueno Saca gemas O algo así Que es lo que tenemos Veis aquí Y aquí Y aquí Esto por ejemplo Que es Bueno Heiden Que es Oculto Vale Esto es oculto Pero oye Aquí sale Aquí me lo marca Y aquí Serpentine Wall No se ver Algunas que no Necesitamos también Encontrar agua Bueno De momento lo tenemos Este y este almacén De aquí Y esto que era Piedra Blocks Tal Es que Al final me parece que he hecho demasiados ¿Veis? Cuando ponemos una caja Se vacía Pero no es que se vacíe Porque van Van aquí dentro ¿Veis? Bueno Este no lo veis Porque no está lleno Pero este está lleno Y 32 ítems Se pueden poner Justo aquí Igual que este Que este por cierto No han puesto Nada dentro Que por cierto Es que a lo mejor Son gilipollas Que puede ser No Que seguro que lo soy Y A ver Pinclaid used to store Varios ítems ¿Vale? Pues esto es No tiene nada No sé por qué Pero en cambio Este sí Este me acuerdo yo Que sí que ¿Veis? Este tiene Zafiro ¿Veis? Gemas Cotton Dash Bull Bandage ¿Vale? Este tiene cosas Este de aquí Que Este también contiene Bueno Bueno pues Están cortando algo Tío O O nadie corta nada Si esto lo han pelado Pero bien pelado Esto está muy bien Y El A2 Teníamos aquí Esto nada De momento Se me toca un poco Los huevos Porque esto Sí que lo necesitamos Esto me lo tienen que hacer De los bootcutters Estos de Mira todo esto ¿Qué? Bueno Este que están haciendo Estos Los tengo haciendo Plank for Chinese Plan Esto no sé Si se ha quedado pillado Yo creo que Y este Este sí que está haciendo Plan Por un tubo Este de aquí Vale 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 Está haciendo Vamos a poner esto For build job Vale Este amigo Que está haciendo Nada Entonces ¿Qué puede hacer? No Entonces ya Ah vale Vale Calla Entonces si está así Quiere decir que ya ha hecho A ver Workshop Stone No 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 ¿Dónde estaba? ¿Qué? No Al metal No El fornace este Vale Ya lo tenemos Build ¿Dónde lo ponemos? Pues lo vamos a poner Aquí no Aquí Perfecto ¿Veis? Ya lo vamos a acabar Cuando acabemos esto Ya lo dejaremos aquí Esta vez sí que no Voy a hacer nada Fuera de cámara Porque no Ver Cómo va Ya está Ya nada Pues vamos a cambiar A ¿Qué tiene? No tiene nada Vino Vale Esto lo cancelamos Y el vino Lo repito Perfecto Pues ya está Y la comida Esto ¿Qué le pasa a la comida? ¿Qué podemos hacer? Vale Salchichas Queso Ah mira Muy bien Esto Solo podemos hacer queso Pues oye Repit Vale Que haga queso Vamos para adelante Esperemos que acabe Esto de aquí ¿Veis? Esta primera planta Está bien Porque hemos hecho Cuatro cosas aquí Cuatro cosas más aquí Podemos hacer cuatro más aquí Aún tenemos esto Que no sé Podemos hacer otra Otra ¿Cómo se llama? Otro dormitorio Podemos hacer Dormitorios individuales Que se ve que Mejoran la salud De los Que tampoco lo estamos mirando Es que a ver Estoy yendo rápido Pero veis por ejemplo A ver Este ¿Este quién es? Esto Creo que me he puesto el nombre De una tía Tengo cojones ¿Veis? ¿Sería capullo? Estatus Ideal ¿Vale? Heald Vale Tiene buena salud Equipamiento No tiene Skills Fitness 90 Curiosidad Tal 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 Vale Combat skills Profesión Heald Good Good Cutter Ideal Bueno No pone No pone Que esté Que le falte Alguna cosa A ver Este Mail No está contento Tal No sé por qué no está contento Algún motivo tendrá Pero bueno ¿Veis? Es que Aparte Del tema Constructor y tal También hay un Ah Esto ya está Muy bien Ay Esto puede hacer Coal En el log ¿Veis? Solo tenemos Una de log A ver Esto Esto Ya Me Me Toca los huevos Un momento Aquí ¿Dónde están Los Bootcuter Sleeping Crafting Item Pues Bootcuter Crafting Item Y este Tío Pues Necesitamos Más A ver Nos vemos en pausa Vamos un momento Aquí Aquí ¿Quién está Haciendo algo? No está asignado Aquí ¿Quién está Haciendo algo? No está asignado Entonces Debe ser aquí Lo tenemos aquí En la carpintería Haciendo No Pues No está Aquí No hay nadie Haciendo nada Y aquí El Stone Mason ¿Quién coño lo hace? No sé No No entiendo ¿Por qué? Vale Porque el puto Bootcuter Está haciendo Esto vamos a bajarlo No tiene que hacer No tiene que hacer Agricultura Es ¿No? Vale Este lo tenemos Custom A ver Sí Sí Me han dejado De cortar árboles Y es algo que No sé Al principio Lo hacían a saco ¿Eh? No No entiendo Por qué ¿Veis? Está aquí el tío Sin hacer nada Mando vueltas Madre que lo parió Ahora Ahora Este Este Vale A ver ¿Quién es este? Este es Carlos Seguro Ah Pero Porque lo necesita ¿No? Porque Porque Ah Mira Ahora vuelve Este también Ah Vale Este coge El producto ¿Y dónde coño Se lo lleva? Aquí Para plantar Ah Muy bien No podemos avanzar Hasta que no me Corten Todo esto Tres Idel Este está Idel Idel Crafting Idel Idel Minero Pues Putcuter El minero Este va a ser Putcuter También Vamos a dejar Solo un minero De momento El builder Este Que Construcción 7 7 714 711 Pues este También Me da igual Si es bueno Si es malo Putcuter A ver si así conseguir Necesitamos cortar Árboles Con un tubo Es que me estoy Empanando Y Y esto no es bueno Porque lo tenemos Todo parado O casi todo parado Este puede hacer El lume este Pero que lo voy a cancelar Porque ya no nos hace falta Y que no haga de momento Nada más A ver si conseguimos Que si no crafteamos Nada El de Stone Mason No craftea Nada Este nada Vale Perfecto Este si La bebida Es importantísima Este de aquí Que estaba haciendo Base lock Tenemos dos Vale De momento Lo suspendemos Porque no quiero Gastar los dos Que tenemos Este que está haciendo Plan 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 Metamos lock Así que ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a suspender También Vale Y solo vamos a dejar La cocina Que haga Queso Que está haciendo Queso de la leche Muy bien La bebida Está bajando No sé yo si Vamos a hacer otra cosa También Me interesa Es coger más fruta Toak for ash Todo esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Aquí ya no hay nada Casi Aquí si Veis todo lo que hay aquí Para Ahí va Todo A saco Es que me da igual Que se estén 30 días Aquí cuatro cositas más Esto también Vale Aquí lo bueno Es que tenemos agua Aquí habrá que hacer algo Para pillar el agua Ya miraré como se hace No tengo ni idea Vale Bueno No está mal De momento Lo único que me preocupa Es lo del La bebida Está bajando Porque creo que No les gusta el vino ¿Veis? Cuando había cerveza No había problema Pero cuando ¿Y aquí qué hay? ¿Podemos hacer una de algodón o qué? No Este algodón de momento Vamos pillando mucho Red farm Que contiene No Perdón Es que aquí Esto ya lo he visto ¿Veis? Semillas de algodón Algodón Semilla de trigo Perfecto Y esta de aquí ¿Qué? Vale Semilla de Fresa Joder Cómo baja la bebida Tío Hostia puta Aquí no se puede asignar Dos personas A hacer ¿Y quién tenemos? Vamos a asignar a alguien Eh Priority Uno Vale A ver si así Se da más bulla Pero No sé por qué O son vagos Que puede ser Ahora bueno Hay dos Tres 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 Sobre todo Bootcutters Que no entiendo Por qué No me están cortando Árboles Tío La madre Que los parió Vale Vamos a bajarle Lo del workshop Al bootcutter Vale Farm Pasturer No Gros No Fel No hay fel De cortar No Bueno Lo dejamos así Lástima que no se puede asignar órdenes directamente Pero bueno Bueno chavales Que me lío Como las persianas De momento lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el día